Son ni que de uno hablan de compañero Loco to' rato' que se lo doblan por un cuero Me tocó el artista que quise ser pelotero Los cueros me achochan y tuve que empezó de cero Son ni que de uno hablan de compañero Pero luego to' rato' que se lo doblan por un cuero Me tocó el artista que quise ser pelotero Los cueros me achochan y tuve que empezó de cero Ellos son de uno y son malocoritas Tú los ves haciendo fiesta de que hay una querellita Yo no me sofoco, yo to' el que lo cojo a tripa Pa' que voy a fuerza' cuando uno quiere se le aplica No vengas a mí y dique que compañero Que son los primeros que doblan en el ruidero Porque es alto de lo mismo de que doblan por un cuero Y si tú le enseñas un building ellos le cutan primero Son tu mismo coro, tu propia gente Tu mismo panita, tu mismo componente Tengo que cuidarme, lo tengo presente La traición existente, se me virran de repente Que de junio hablan de compañero Pero luego to' rato' que se lo doblan por un cuero Me tocó el artista que quise ser pelotero Los cueros me ha hecho chan y tú ves que empezó de cero Y si que de uno hablan de compañero Pero con to' rato' que se te viran por un cuero Me tocó el artista que quise ser pelotero Los cueros me ha hecho chan y tú ves que empezó de cero Y si que de uno mentiras son del dinero No se puede traicionar, hay que valorar a los compañeros Mira que me tocó el artista que quise ser pelotero Como me habla de traición si usted se me dobló primero Este es mío y me curo en lo bobo Tú no lo ves lo curo En el barrio donde vivo sobreviven poco curo Ellos no se te jale con el tiempo lo despuro Ellos son tuyos, tuyos y dan que se doblan por un cuero Manito hay que cuidarse que el sistema está moderno He visto pa' na' que la vida la perdieron por un cuero Que quisiera ándale pa' atrás y despertá de ese sueño eterno Y aunque la calle está caliente, caliente está el infierno Son ni que de uno hablan de compañeros Pero luego a estos ratos que se nos doblan por un cuero Me tocó el artista que quise ser pelotero Los cueros me ha hecho chan y tú ves que empezó de cero Son ni que de uno hablan de compañeros Pero luego a estos ratos que se te viran por un cuero Me tocó el artista que quise ser pelotero Los cueros me ha hecho chan y tú ves que empezar el cero Son ni que de uno y te hablan por la espalda Le presenta a la mujer y primero maquian la nalga Por eso no confío ni a la corta ni a la larga Me protejo con mi santo y mi Dios que me reguarda Estoy puesto pa' mí, pátame tranquilo Piles de magos y aquí la venden el porquilo Gente delincuenta es una vaina doble filo Porque el mismo que te cose te quiere ver todo partido Son ni que de uno hablan de compañeros Pero luego a estos ratos que se nos doblan por un cuero Me tocó el artista que quise ser pelotero Los cueros me ha hecho chan y tú ves que empezó de cero Son ni que de uno hablan de compañeros Pero luego a estos ratos que se te viran por un cuero Me tocó el artista que quise ser pelotero Los cueros me ha hecho chan y tú ves que empezar el cero Mojo el 28 Rochi la cabra Gurru, guirri gurru Tú sabes que lo que es Rochi es de la ola cabra del movimiento Tú sabes que lo que es T.W. Usted ve que la familia Nata produce Nata produciendo Sabes que lo que es que trajo el ra de Nata es No te guíes Vamos a esto Música otro level Movimiento paralelo siga la página de P.G. Movimiento paralelo Nata produciendo Me ha hecho chan y tú ves que empezó de cero Si quieres uno hablan de compañero No cuesta un ratito que se te viran por un cuero Me tocó el artista que quise ser pelotero Los cueros me ha hecho chan y tú ves que empezó de cero Gracias por ver el video